Me encuentro feliz, feliz porque la verdad ha triunfado y es lo único que se pedía. No pensábamos en dinero, ni en hoteles, ni en nada, sino en que se hiciera justicia. Y creo que los religiosos tenemos que hacerle a los primeros. Muy doloroso, muy desconcertante, llamar y decir y escribir cartas diciendo vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por quién no propició esta situación? Este obispo no, Fesalinas. Y en cuanto le llamaron, le ordenaron aquí, le llamé. Mire, quiero hablar con usted. Ni usted ni yo hemos propiciado este hecho que es desagradable para unos consagrados. ¿Por qué no hablamos, nos ponemos de acuerdo? Y zanjamos esta situación sin ir a juicios, como dice el Evangelio, mientras vais de camino, poneros de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Tan difíciles somos? ¿Qué tenemos que perder? ¿Y qué le respondió? Y no he tenido contestancia. Y como decía, cuando le hicieron esto de que se vacunó y le pusieron tamper de los medios y todo eso y hablaban tanto, me daba tanta pena que le puse un faz, un faz, un whatsapp. Señor obispo, lo siento, sé que lo está pasando mal, me imagino que lo está pasando mal, pero estoy a su lado. Rezo por usted. No he tenido contestación. Veo. Rezo por usted.